Esta canción la voy a dedicar para todos los que vinieron a mi cumpleaños y a todos los que están mirando esto. Y a mis padrinos también que vinieron a mi cumpleaños. Gracias. El mundo más hermoso le vería por ti, pero no sé qué hay entre nosotros que me separa cada día más de ti. Esa pared que no me deja verte, debe caer por obras del amor. Esa pared que no se para siempre debe caer, debemos platicar. Las horas que pensando estoy en ti se hacen eternas. ¿Cómo es posible que tú le comprendas cuánto te quiero? Si tú eres mía, si tú eres mía, si tú eres mía. Esa pared que no me deja verte, debe caer por obras del amor. Si tú eres mía, si tú eres mía, si tú eres mía. Si tú eres mía, si tú eres mía, si tú eres mía. ¡Bravo, Gemis! ¡Bravo, Gemis! Es mi hija, ¿eh? Es mi hija. ¡Bravo, Gemis! ¡Bravo, Gemis! ¡Bravo, Gemis! ¡Bravo, Gemis! Ya sabes si esa canción sí la sé. Y ahorita vas a cantar con tus hermanos. ¡Oh, oh, oh! Sí, sus hermanos también. ¡Oh, oh, oh! Aquí están sus hermanos que también son artistas, hermanos de pila, dicen. ¡Sí, saquen la guitarra! ¡Sí, saquen la guitarra! ¡Sáquen la guitarra! ¡Oh! ¡Ándale, Andrés! ¡Pero, mamá! ¡No me sé la canción! ¡No importa! ¡No la estabas cantando! ¡Está bien! ¡Gracias, Rojas! ¡A mis amigos ahí en Facebook y Olivia! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Rafa dijo que lo ponía en algún lugar! ¡Gracias! ¡Lilia! ¡Pérez! ¡Gracias! ¡Stefani Torres! ¡Sí! ¡Thank you! ¡Aquí está con mi hermosa, mira! ¡Aquí está, mira! ¡Sí, se ve bien! ¡Mientras se preparan, saludos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Espero bien! ¡Gracias por mirar este video! ¿Estás bien feliz ahora mismo? Sí, ayer cumplí 13, pero hoy estamos celebrando con toda mi familia. ¡Gracias por Dios! Dice que cantas muy bien. Rojas, Rojas. ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Ani Ayala! ¡Gracias! ¡Nelly Salinas también te desea! ¡Nelly Salinas! ¡Saludos! Ahorita va a cantar con sus hermanos, ¿sabes? ¿Qué más te acuerdas acá? ¡Arlene Chacón! ¡Saludos, amigas! ¡Nos vamos a preparar para los 15! ¡Faltan dos años y ya vienen los 15! ¡Lo bueno que voy a tener un montón de padrinos y madrinas, nombres y músicos, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ani Ayala desde Argentina! ¡Saludos! ¡Amiga! ¡Es de Argentina! ¡Son mis papás! ¡Saluden! ¡Saludos! ¡Suscríbete! 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 esta canción se llama best part by the daniel cesar y by her escucha a vosotros se desconecta un poco confíate. Es que yo no quiero que esté live, porque todos van a ver. ¿Qué tiene? Dice que te pareces mucho a mí. Thank you. Está más bonita. Otra más. Se oye bonito. ¿Verdad que sí? Todos están aplaudiendo. Estaba bien. Otra más. Gracias Cecilia. Ya está mi mamá, la hizo mi mamá esta, la gelatina, la soneta. Mami, te salió bien mamita, ten que yo la primera que hago. Se desconectó justo cuando estaba cantando. Por algo, por algo dos. Otra. Ay, mira, está tocando una de Luis Miguel, eh. La conozco. Eres mi bien, esa es. Ahí está, esa está bien. Pero no sale a saber. Una que sepa. Una que sepa. La bamba. Que la cante, que la cante él. Ajá, él, tú. Él no canta. No, que la toques, pues, es que le toca lo que tú quieras. Nosotros te acompañamos. Él sabe mucho. Estaba tocando una de Luis Miguel ahorita. Las mañanitas también se estaba tocando el requinto. Oh, sí, sí, lo grabé. Sí. Échatelo. Tú toca. Pues me la va a tocar otra vez. Ajá. Sí, sí. Cómo vas a tocar otra vez. Ok, nos vamos a ver. Sí, sí, sí. Oh, these guys, ah, my back. Thank you. Porque los músicos ya están comiendo. Y ahorita le toca a él. Una tanda y una tanda. Saludos, amigo. Julio César 3, saludos. ¿Antoje? ¿Cómo te mando una hasta allá? Te le antojó la gelatina. Julio César 3. 13, Betty es 47 todavía. Julio César 3. No me acuerdo de él. No. ¿Qué es un masaje? ¿Qué es un masaje? ¿Te gusta hacer un masaje? No, ¿te vas a hacer un masaje? ¿No? ¿Te vas a hacer un masaje? ¿Te llamas? Mi amigo, te quiere venir conmigo. ¿Qué es un masaje? ¿También? ¿Cómo te llamas? Me daba el de las paredes. ¿Qué es de él? ¿Qué es lo que te llamas? ¿Másaje? ¿Qué es lo que quiero darles? ¿Lo que quiero darles? ¿Tú también vas a tocar, mi amor? ¡Ay, mi sobrino! ¡Mira! ¡Mira, no más! ¿Hay otra canción que te tocó? ¿Tú crees que yo no... ¿Qué es eso? ¿Qué canción? ¿Se oye bonita la guitarra? ¡Sí! ¿Ya sabes tocar la guitarra nomás? ¡Mira! ¡Guau! Ya vio que aprendió él solo aquí ¿Cuántos años? ¿Quién es? ¡13! ¿De ese jabón y yo? ¿Sí? ¡Así de chamacas van a andar atrás de él! ¡Así! ¡Se van a pelear la guitarra! ¡Se van a pelear la chamaca! ¿Igual que a Tata le hicieron? ¡Sí! ¡Se peleaban por él! ¿Y con quién está ahorita? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira, mera! ¡Oh! 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 ¡Mira, mera, mera! ¿Y ya sabes? ¿Otra más? Porque todavía no acabo. El acordeonista está comiendo. ¡Oh! ¡Tío, apúrate! ¡Tío, apúrate! ¡Tío, apúrate! ¡Oh! ¡Sup! I feel like I know the song. ¿Es un timbre? ¿Es lo que nos hacen? ¿No? Es que es el inglés. ¿No es lo que? ¿Estás hablando de los Beatles? The Beatles. El beat de los Beatles. ¡Sí! ¡Sí! El amor de los pies, que las hallas de los pocos, se las sugerían y la de las guayas, ¡En qué espejo! El bello. Puros artistas en mi familia. Ustedes pueden estar en mi familia. Bueno, aquí seguimos entonces. Usted ya está pleno de acuerdo aquí. No, no. 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 de fuerza y de fe que engasano de las entiendas en siempre a su financiación la, 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 la la, 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 lalala la, 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 la la, 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 la. No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así decir Quieres tu vida banido No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así decir Quieres tu vida banido En el 3 se me dice Ves en Maya Venga acá arriba ¿Ves que te va? ¿Vamos a cantar más? ¿Vamos a cantar más? ¿Vamos a cantar más? ¿Vamos a cantar más? ¿Vamos a cantar más o no? Sí, ahorita Ah, está bien Gracias Gracias Dile felicidad Digo, gracias a... Aquí Clara Romero Hola A mi ¿Vamos a cantar más? ¿A cómo es? Bueno, yo no sé ¿Qué te va a cantar más? ¿A qué te va a cantar más? con este amor profundo. Solo a ti te daré el corazón, mi cariño y mi amor, ni por nada ni nada en el mundo te olvidaré. Yo te daré de mi vida en la vida, y tú serás el cerrado de luz. Una vez para los dos, siempre serás mi amor, y de los dos, el cerrado de luz. Estar grande. ¡Uhhh! Tienes que cantar, ¿Tienes que cantar? ¡Ah, no sé cómo! ¡Hasta aguantar! ¡Esto de tu relación! ¡Tienes que cantar! ¡Apagando mi cuerpo en cuando se acercie! ¡Tienes que cantar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y por la vida de Dios me olvidaré. 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 Y por la vida de Dios mío. Y por la vida de Dios me olvidaré. Y por la vida de Dios me olvidaré. ¡Juémis! ¡Y por la vida de Dios! ¡Y por la vida de Dios. ¡Cato amor! ¡Cato amor! Solo que... Gracias, mamá. Ya, lo veré aquí. Y también se va a zapatear, ¿eh? Claro, se va a zapatear. Oh, no. Ya se movidó. Oh, pero... Ya se movidó? Que venga tu tío Fanny. Mándale, Fanny. Ven a bailar. Fanny. Acá, Fanny, acá. Ya se movidó. Ellas no se parecen. Ven, Fanny. Para que vean cómo se parecen mi hermana ahí. Va más rápido, ¿no? Más rápido así. Es que así no se puede zapatear. Dile, Tata. Tata, métele ya. ¡Oye! 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 Papá con papi. La otra versión, papi. La otra versión, papi. ¡Oye! ¡Oye! ¡Esa! ¡Acá, acá! Allá en el piso ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, para acá! ¡Ahhh! 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 ¡Oh! ¡Perdón! ¡Ahhh! 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 ¡Ya déjala así! ¡Ahhh! 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 ¡A mis padrinos! ¡Ahhh! 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 A tu primos, a Nino ya. Ya se va a acabar la voz. A tu primos, a tu primos, a tu primos, a tu primos. Yo soy marijero, yo soy marijero por ti, por ti, seré, por ti, seré. Bamba, bamba, Fanny Con Badir, vete Se va la bamba, se va Eso Badir, zapatea Badir Ay mi bebé pechocho Ay mi bebé pechocho Así me va a cerrar de dos Andale Lizzy, andale Si, andale Lizzy, andale Lizzy Ya va a acabar No, ya todo, ahora tengo Lizzy Ay Andale Lizzy Andale amor Si, si Se acaba de la bamba Eso Ya se acaba, se acaba el video No, ya todo Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Ya se acabo Ya, si, bye Gemma Y no entró mi tía y no de nuevo Bye, adios Gracias a todos porque te mandaron muchos cumbrines Y gracias a todos por sus felicidades Deseos Deseos, ajá, deseos para mi Y espero que les haya gustado este video Está con mi familia Gracias a mi mamá por estar grabando Lizzy Muchas gracias Adios, gracias Nos vemos Bye